bueno ya montaron la piscina y no me di cuenta la montaron hoy, todavía no le han puesto el agua así es como la preparan ahí está ya está viejita pero tiene bastantes años ya se pasó del diseño de garantía esta es la pompa que la va a limpiar la que lleva arena es esta así que Janet si logras mirar el video me dejaron de prevenida pero esta es la pompa ahí la dejo para que la puedan mirar bien como es por si en algún momento te interesa yo la compré por Amazon hace ya un tiempo es relativamente bastante fácil de instalar y así el agua se mantiene bastante limpio y no hay que estar usando la que trae ella que no es muy buena y arruina a uno este sacándole comprándole tanto filtro así que así es esta es bastante profunda tenemos una un poquito más pequeña pero nos gusta más esta y este los líquidos y eso que le echa pues más luego voy a ver qué es lo que le echa y ahí está la piscina lista con el agua ya está todo nosotros no usamos muchas cosas para poner el agua solo le ponemos las tabletas que van en unos patitos flotantes de Clorox y si llueve le echamos una bolsita de Choc que es un polvito que venden en Walmart en unas bolsitas y eso es todo porque con el filtro de arena se mantiene limpio este de esa manera pues ahorramos bastante porque al principio pues se le echaba mucho líquido y muchas cosas y y era mucho dinero que se desperdiciaba y no se lograba lo que querían con el cambio de de filtro de arena logramos este pues ya no necesitan tantas cosas para para mantener el agua limpia son las ocho y media de la noche así está este la tarde un poquito alumbrado por unas luces que hay aquí pero de todos modos todavía está claro estaba este encerrando los perritos porque ellos duermen en el en el garaje en el verano la época de calor ellos tienen sus camitas ahí y en el frío ellos duermen dentro de la casa acá con nosotros y pues así ahí están mis plantitas de lo más bonita ahora yo cierro aquí estas puertas y así las dejo la puerta de la de acá de la cocina la dejo abierta este más rato y la cierro más tarde como a las 10 o las 12 de la noche cuando ya me falte poco para dormir allá están peleando porque pelean por quien se quiere poner en la puerta este hay una que quiere dominar la puerta y ahí están las 3 y ya yo también cierro esta otra puertita y ya de esta manera pues que aquí gracias a Dios no no sentimos que haya así tanto peligro pero uno nunca sabe cualquier animal o algo así no voy a parecer un oso por ahí y pues así ya con eso dejo este pues abierto un rato y así se refresca la casa porque se pone un poquito caliente dentro así se mira aquí la terracita de atrás cuando ya es noche se ven esas lucecitas que son de la piscina pero por ahorita están ahí esta es la arena que se usa para la piscina en donde venden piscinas venden esa arena que parece que es especial para ella este es un saquito de 50 libras y eso siempre sobra y se puede volver a revisar no hay que estar echándolo así bueno yo ya este hablan de frijoles porque me gusta hacerlos natural de bolsa y aquí estoy guisando es tempranito de la mañana apenas son las 8 pero tengo unas citas y voy a cocinar temprano para no venir cansada a cocinar aquí tengo unas chuletas empanizadas para freírla y voy a hacer plátano maduro frito y arroz blanco ya con esos sellos chuletas las chuletas que no y el no as as No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.